muy buenas a todos este lunes 23 de marzo apple ha tenido su reunión anual con los desarrolladores en ella nos ha presentado las novedades en sus sistemas operativos como son para el iphone el ios 14 para mac el mac os big sur así que vamos con un resumen de las novedades que nos traen estos sistemas operativos empecemos con ios 14 el sistema operativo de los iphone y el que más novedades incorpora sin duda la novedad más llamativa son los widgets para interactuar con las aplicaciones y mostrar más información en la pantalla de inicio sin necesidad de entrar dentro de la aplicación podremos hacer pequeñas gestiones o consultas que antes era inevitable tener que abrir la aplicación estos widgets van a renovar por completo la apariencia del iphone supone un cambio brutal en la estética de las pantallas de inicio como las conocemos hasta el día de hoy en ios tendremos hasta un pequeño buscador de quites e incluso un vídeo que nos permitirá ir pasando de un ticket a otro haciendo scroll con el dedo por supuesto tendremos varios tamaños para los y que en relación con los huecos que ocupan habitualmente las aplicaciones con más información o menos huecos de 2 x 2 3 x 2 otra novedad importante es app library para organizar nuestras apps incluso ahora nuestro iphone de forma automática podremos ocultar pantallas en el desplazamiento horizontal podremos crear subcarpetas carpetas dentro de carpetas y la función de buscar nos añadirá una pantalla con todas nuestras aplicaciones organizadas incluso las ocultadas en pantallas de inicio tendremos la función picture and picture como ya teníamos en ipad pero esta vez en el iphone esta función nos permitirá ver vídeos en segundo plano sin necesidad de tener abierta la aplicación en la que estamos viendo ese vídeo probablemente en youtube sólo estará disponible para los usuarios de youtube premium podremos reubicar la ventanita del vídeo a lo largo y ancho de la pantalla y variar su tamaño también ha cambiado sí y no nos ha vuelto un poco más inteligente que era lo que le hacía más falta pero cambia la animación de siri sin que salga en la pantalla interrumpiendo pues lo que estamos haciendo podremos enviar mensajes con voz desde siri respondiendo un mensaje concreto cosa que no podíamos hacer hasta el día de hoy aún no sabemos si estará disponible para whatsapp esta última funcionalidad en resumen un siri un poco más compacto y menos molesto a la hora de interactuar las llamadas entrantes tampoco bloquearán toda la pantalla si estamos con la pantalla del iphone encendida tendrá un pequeño recuadro donde nos permitirá contestar la llamada o rechazarla se añade una nueva aplicación translate una nueva aplicación de traductor nativa de apple según dicen es muy segura porque trabaja offline sin necesidad de una conexión internet protegiendo nuestras traducciones de usos inapropiados gracias a esa mayor privacidad hay más complementos para los memos como le han puesto como no una mascarilla en las mensajes los grupos tienen nuevas funcionalidades para enlazar mensajes y las respuestas sean más dinámicas y rápidas pudiendo lanzar mensajes entre sí e incluso citar a participantes de los grupos para que lean ese mensaje completamente la aplicación mapas ofrece más facilidades para encontrar sitios sugerencias de lugares de interés como son por ejemplo restaurantes nuevas rutas en bici en ciudad rutas pues para silla de ruedas que nos evitamos pasar por puntos de escalera añade puntos de carga eléctrica para vehículos en definitiva se va apareciendo un poco más a google maps no hay ninguna innovación destacada que sobresalga respecto a google maps aunque muchas de estas nuevas funciones no están disponibles todavía en todas las ciudades en españa de momento en ninguna carplay también nos trae algunas novedades como son los fondos de pantalla y nos permitirá personalizar mejor nuestro vehículo y la gran novedad es que está apple trabajando con bmw y confort para abrir y arrancar los coches con el iphone incluso podremos compartir con otros contactos que tengan iphone la posibilidad de acceso al vehículo y conducirlo sin que ellos lleven la llave sólo su iphone compatible con iphone 11 en adelante pues sólo estos modelos tienen el chip u1 de seguridad de ap otra nueva utilidad del iphone es app clip que viene siendo con pequeños carteles con un nfc que iremos encontrando en pequeños comercios por la vía pública nos permiten acceder a una parte de una aplicación sin necesidad de tenerla instalada en el iphone estará integrada con safari mensajes mapas de momento no estará disponible tampoco en españa ahora vamos con las novedades de ipad o es el sistema operativo de los hay que incluye las mismas novedades que ios 14 pero algunas novedades más exclusivas para el ipad en la aplicación de fotos y archivos tendremos una barra lateral para mover más fácilmente las fotos y los documentos entre las carpetas spotlight es igualito al de los ordenadores de mac spotlight nos permite hacer búsquedas más rápidas y dinámicas es flotante sobre la pantalla sin molestar tampoco de forma excesiva otra novedad importante ahora es que con el apple pencil tendremos reconocimiento de texto escrito a mano en diferentes aplicaciones o sea que no tendremos que utilizar el teclado digital del ipad bueno y todo esto además de las nuevas funcionalidades que incorpora ios 14 en los iphone también tenemos novedades en los ipods mejora la conectividad entre los equipos de apple detectando automáticamente si estamos utilizando el mac el iphone el apple watch y se conecta automáticamente al sonido que esté saliendo del dispositivo que estemos usando también en los ipod pro hacen una mejora de sonido que le llaman espacial audio habrá que probarlo y ver si es un cambio tan importante como dice en apple watch tenemos también unas novedades importantes en el sistema operativo watch o es 7 hay más opciones de complicaciones para personalizar las esferas de apple e instalar directamente desde el app store al apple watch las complicaciones son iconos pequeños que podemos personalizar para que aparezcan en las esferas de nuestro reloj por ejemplo el tiempo el calendario la calculadora tendremos nuevas actividades para hacer deporte como por ejemplo bailar entre otras la de actividad cambia de nombre y a partir de ahora pasa a llamarse fitness se va a poder monitorizar el suelo la función más esperada y que no se entiende la demora cuando ya había aplicaciones de terceros muy buenas que usaban el apple watch para monitorizar el sueño el apple watch incluye una nueva aplicación que detecta automáticamente si nos estamos lavando las manos y nos pone un canto en una cuenta atrás para que nos laemos bien y a conciencia todo esto viene me imagino a raíz del COVID-19 hay otras novedades importantes que afectan a todos los sistemas operativos como son mejoras en seguridad en general destacando la privacidad y una localización más segura aumento de compatibilidad de inicio sesión del líder de apple con más apps y páginas web de terceros mejoras en home y en domótica de casa más compatibilidades con otras marcas como por ejemplo ikea sugerencia de automatizaciones en nuestros equipos por ejemplo nuestro iphone detecta que encendemos las luces al llegar a casa pues nos sugerirá crear una automatización para que cuando lleguemos a casa se enciendan las luces solar reconocimiento facial en cámaras de seguridad útil por ejemplo en timbres y te dice quién está timbrando en casa ahora vamos con el sistema operativo de los mac mac os big sur no incluye ninguna novedad de software llamativa simplemente es un diseño mucho más renovado con iconos rediseñados aplicaciones con una visualización mucho más suave a la vista pero no muchas diferencias notables sin ser los vídeos que también los incorpora como en ios 14 y ipad o es mejoras de rendimiento y personalización en safari con un nuevo traductor integrado y mejor privacidad otra novedad importante y muy destacada es que apple va a empezar a montar poco a poco sus propios procesadores en sus ordenadores en sus mac nuevos procesadores diseñados y fabricados con apple para sus más igual que los fabrica ya desde hace años para su ipad y su iphone nos han ofrecido diversos ejemplos del rendimiento de sus procesadores que tienen intención de ir montando paulatinamente en sus ordenadores empezando por los de gama más baja como los mac mini y los desarrolladores puedan ir preparando sus aplicaciones para funcionar en estos nuevos procesadores pero la app como photoshop word excel ya nos han enseñado cómo funcionan perfectamente y esto es todo lo que nos ha ofrecido apple en su reunión para desarrolladores tendremos disponibles estas mejoras a lo largo del verano y otoño de este año la innovación más destacada son los nuevos procesadores para los mac el resto son pequeñas cosillas que los usuarios de apple ya van ya tiempo pidiendo algunos casos años como puede ser la función de sueño para el apple watch o los widgets para el iphone iremos viendo más novedades con el paso de los meses conforme las betas vayan mejorando hasta la versión final un saludo y si te ha gustado este vídeo no te olvides de suscribirte y darle a la campanita gracias a todos ya d a y Gracias.